Vamos con Claudia Luna Valencia de la revista Vértigo Político de la Moncloa. La incorporación del desgado cabello al gabinete de Maduro como titular de Interior y de Justicia parece que es una señal de un mayor endurecimiento del régimen. ¿Qué opina al respecto? ¿Teme que usted y el mundo González Urrutia terminen en la cárcel o que su vida corre peligro? ¿Asesinados? Bueno, en primer lugar, la vida de todos en Venezuela corre peligro. Todos, no necesariamente los que estamos involucrados. La política, más obviamente, los que sí lo estamos, estamos impuestos a hablar. La vida de todos los periodistas corre. Lo vi ayer también a los periodistas colegas de ustedes y yo se los decía en el final. Ustedes son mismos valientes. Montarse en ese camión conmigo no lo hace cualquiera. Estaban allí. Estaban allí. Y la historia va registrando. Los que se montaron allí no se atreven a salir. Y yo no estoy jugando a nadie. Porque, obviamente, todo el mundo tiene por sí mismo. Yo estoy reconociendo lo que sí lo hacen. Sean políticos. Sean periodistas. Sean los motorizados que nos traen nada. Por supuesto, cada ciudadano que le iba a la voz. Así que yo sí creo que la designación del juzgado cabello tiene como objeto enviar señales a lo interno, buscando generar terror. Pero no creo, además, que él sea peor porque él estaba antes y ni que logre intimidar a un país. No lo creo.